Estamos en el stand de CERNEC en esta edición de ISE 2024, donde estamos presentando novedades en todas nuestras líneas de producto. En nuestra línea de pantallas de LED estamos presentando nuestra nueva gama de pantallas COPE en píxel desde 1.5 hasta 0.7, una de las novedades que presentamos este año. Por otro lado, presentamos también nuestra gama de pantallas LED exteriores para instalaciones a la intemperie con IP65, desde píxel 1.5 hasta píxel 1.2. Por otro lado, en nuestra gama de pantallas de gran formato presentamos nuestra nueva línea ME2 con la integración de un sistema Android 13 de serie. Estas pantallas están pensadas sobre todo para la integración de diferentes soluciones de cartelería digital. También presentamos nuestra línea de producto 24-7, bien conocida en el sector, con nuestras pantallas presentes en aeropuertos. Como novedad en nuestra gama de productos de proyección profesional, estamos presentando la nueva gama de proyectores Sharp con resolución 4K nativa en luminosidades desde los 6.200 hasta los 15.000 lúmenes. Productos que sacaremos en breve para el canal, todo en resolución nativa 4K. Por último, presentamos una nueva línea de productos consistente en ePaper. El ePaper es una solución de pantalla de tinta electrónica que permite que una vez que se cambia el contenido de la pantalla el consumo es cero. No necesita ningún sistema de alimentación, ningún tipo de batería y pensado sobre todo para sustituir la cartelería estática impresa en papel. Presentamos dos tamaños en 13 y 25 pulgadas que creemos que puede tener una gran aceptación en el mercado. Toda esta línea de productos basada siempre en los estándares de la compañía de sostenibilidad, de bajo consumo, etc. La Green Vision de la compañía es algo que llevamos trabajando desde hace muchos años en toda nuestra línea de producto, consiguiendo equipos con un consumo energético muy bajo y con unos estándares de calidad muy altos. ¡Gracias!